Cámara, miren, vienen para acá y todo, ¿no? Ay, bro, háganle, miren. ¿Qué pasó, poe? Esa es mucha calidad, pero... ¿Qué pasó? Es bonito, es bonito. Es bonito. Bueno, es que es algo... Mírasela, mírasela. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La cremita que está traiendo unidad. Es una loca esa loca, 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 loca. Ay, no, mira eso chillando. Estamos para el 31. Mira, mira, acercándose. Acercame la cámara. La grasa, mano, mi raímpata posterior. Ahí está la vuelta, vos. Véanle, hombre. Sí, carajo, subo las zapatillas. Aquí estamos en el barrio de Retiro. Gracias, zapatillas, vos. Ustedes saben, mi gente. Pero me dicen cuando ya tripa, yo por la cara mía que es medio exótico porque no puedo salir para bailar. ¿Ya dónde venimos? ¿Ya dónde venimos primero que tú? Yo vengo de la zona rural, mi pez. De allá, vea. Vea la montaña que está allá. Allá vivo yo. Pero bueno, el hombre viene desde Dapa. Viene por aquí por la entrega de los zapatos que... Le prometimos a los seguidores. Ustedes, como no se dan cuenta, no miren la historia. Solamente, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? Enviar un mensaje. Escribiendo. Yo quiero ganar a este número que les voy a dar aquí. Bueno, mi gente. Hola. Vamos a hacer la entrega aquí al bro de sus zapatillas, mi gente. Ahora, ahí, bro. Acerca para que la cámara mire. Vienen para acá y todo, ¿no? Ay, bro. Ágale, miren. ¿Qué pasó, pues? Mucha calidad. ¿Qué pasó, bro? Gran compañero ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No te vienes del tiburoncín? Vienes desde... Vienes desde APA. Marica, ¿decharte? Vienes desde APA. Ahí le hacemos entrega. Yo te voy a poner lo que estás cangrena. Pero muestra, que le la muestre aquí al público. Pero están completas, están completas. Hombre, tira, un seguidor. Ya le vamos a pasar lo verdadero, ¿no? A ver, usted sabe que los seguidores, pues hay que hacerle broma también, ¿no? Hay que hacerle broma. Hay que hacerle broma. ¿Le gusta con este naio o cómo le gusta? Con naio rojo. Naio rojo. 41 usted, ¿no? 41. Ahora sí vamos a hacerle la entrega verdaderamente. Vea, esto es cumpliéndole a la gente, vea. Allá 41. Pero sabe que la puerta no me la lleva. No, no, quédate quieto, eso es para seguir haciendo broma. No me digáis que andas grabando con eso ahí. No, no, quédate quieto. Bueno, mi gente, te da la idea. Esto es puro naio, pura calidad, ¿no? Ustedes ya saben, gracias, esto es posible, gracias a Zapatillas Bonnie. Vayan a comprarme por allá, vayan a seguir la página. Os recomienden, pero hagan algo. Estén pendientes que vamos a seguir regalando cosas por este número. Y por la página bonicomedia que se la puedo dar a Zapatillas Bonnie. Zapatillas Bonnie lo voy a dar aquí abajo, mire. Ya saben por qué bien. Vamos a dejar evidencia aquí. Vamos a entregarle lo que prometimos a los seguidores. Vamos a entregarle aquí. Este, no, que lo estapen. Y le muestran ya la cámara. Pero está pelo bien bonito, bien bonito. Es bonito. Bueno, es que algo... Mírasela, mírasela. ¿Cómo pasó? ¿Qué pasa? ¿Sí le queda? ¿Sí le queda la talla? ¿Sí le sirvieron? ¿Sí? Ah, ¿no le sirvieron? No. ¿No? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? No, mentira, mentira. Ya le pasamos la verdadera, no. Era una broma, era una broma, era una broma. Ya le... Ahora sí. ¿Va a darle infarto? ¿Qué fue eso? Por Dios. Estos son los verdaderos. Ahora sí, mía. Se le dio pena ahí. Estamos haciéndole una pequeña broma ahí. Míralo a ellos, míralo a ellos. Bueno, mi gente, aquí le hicimos una pequeña broma ahí. Es que la gente que nos sigue a nosotros, nos lleva su broma también. Claro. ¿Vení a no? No, pero me sona broma suena. No, no se abro más loma. ¿Ven, yo no sigo, yo no sigo usted? ¿Ven, yo no sigo usted? ¿Ven, yo no sigo? ¿Ven, yo no sigo? Dice que me sigue, pero no es Daniel no. Se me enviado. Ah, bueno, dale, pues estén bien. Bueno, vamos a hacerle entrega aquí al bro. De lo que prometimos que le íbamos a dar a los seguidores que escribieran. A mi emprendimiento, a mi marca, Zapatillas Bonnie. Vamos aquí a entregarle. Es serio, es serio. Es serio. Es serio, es un seguidor. Vamos aquí a entregarle un zapatillo que prometimos a los que escribieron. A este número de WhatsApp, que es el número de la empresa. Yo quiero ganar. El número uno de los ganadores. Entonces, cámara, acerque para que muestre qué es lo que le trajimos aquí al hombre. Es una loca, esa loca, 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 loca. Ay, no, mira, eso chillando. O sea, estamos para el 31. Mira, 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 acerque para la cámara. Bueno, una grasa, mano, mi raíz. ¿Puedo estar por usted, yo? O sea, yo salieron más locos que quien sea aquí. Bueno, bueno, mi gente, ¿cómo le pareció el regalo, bro? Mano, muy rico. Muy rico, lo hemos esperado. No, pues nada, mi bro, pues ahí ya. Contento, mano, ¿eh? Pues ya, mi bro, pues me alegra. La risa, ¿eh? Vamos, te puedo esperar algo mejor. No, con eso me conformo. Ah, pero, o sea, los seguidores míos, para que sepan que, pues, aquí le entregamos en serio, mi bro. Esto es serio. Síganme, esto es serio. Mira, 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 tiene una grasa, ya. Todo esto es gracias a Zapatillas Bonny. No me tires, miente. Ya le vamos a entregar aquí lo verdadero. Había que hacerle broma a los seguidores igual. Ya le vamos a entregar aquí al hombre la verdadera. Creo que esta es la tuya. Vamos a entregarle ahora sí la verdadera. Ay, estoy en serio, ¿ya? Bueno, mi gente, vamos a entregarles. ¿Qué cosa a ustedes los seguidores? Colóquenme aquí en los comentarios, síganme en todas las redes sociales. En la red social de aquí de mi marca, Zapatillas Bonny. Y ustedes me dirán si seguimos regalando. Y agreguen este número, que por aquí ahora también está regalando cositas. Ya sabes por qué bien. Síganme al parcero, que es una locura. Hombre, el hombre la va a ni la cosa. Síganme al hombre, 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 síganme al hombre. Nunca me gano una y ese también estoy meganito. Uy, ustedes me escribí ahí sin querer idea. ¿A qué? Bueno, acercate, bro. Acercate. Acercate, porque ahí está la vuelta, ¿no? Véanme al hombre. Sí, ya no subo las zapatillas. Aquí estamos en el barrio Retiro. Gracias a Zapatillas Bonny. Ustedes saben, mi gente. ¿Usted qué opinan de este premio que acabo de ganar? No, increíble. Nunca me había ganado nada, muy feliz. No, mentira. Ya me trajamos la verdadera grasa. Me van a ver. ¿Vos a ver? Déjame la vea, que lo tengo. ¿Verdad, tu mantis? Vamos a la planta. ¿Dónde está? No, nada más. Vé, la ve, bro. Ahora es. ¡Ee! Bueno, mi gente, ahora sí le estamos haciendo la verdadera entrega aquí en el barrio Retiro. Vean la hora que son. Seguimos trabajando. Sigan concursando. Sigan escribiendo este WhatsApp. Y escríbanme ahí, yo quiero ganar. Seguimos trabajando. Y escríbiendo eso.